Con su verbo florido habitual, pues nos daba esta exclusiva que vamos a tratar de confirmar en este momento. Señor Bermejo, ¿es eso cierto? ¿Abandona usted Ciudadanos? El señor Bermejo está hoy en Ciudadanos y el señor Bermejo hoy está en conversaciones con Ciudadanos. Precisamente para que todos los afiliados de Ciudadanos sepamos la verdad de lo que ha ocurrido, o sea, sepamos quiénes han sido los responsables de esta manipulación descarada de los votos. El señor Bermejo también está investigando si ha habido más manipulaciones en más sitios y cuando el señor Bermejo tenga respuesta a todo esto, pues decidirá si sigue o no en Ciudadanos. Es decir, que la exclusiva que nos ha dado don Roberto Centeno es falsa. No, no, no. ¿No se ha engañado el señor Centeno? No, vamos a ver. Yo creo que lo que Roberto está prediciendo es que si el partido en los próximos días no nos dice a los afiliados quién ha sido el responsable o los responsables de este pucherazo manifiesto y si las explicaciones que dan sobre, y si tampoco el partido anuncia que va a cambiar este sistema de votación por uno que realmente sea seguro, como el que yo pedí al Consejo General el 1 de febrero y me fastidia decir que llevaba razón. O sea, yo creí en mi secretario de organización de buena fe, porque él era seguramente el principal interesado en que el sistema funcionara, pero no ha funcionado. Si el señor Bermejo ve que eso no cambia y el señor Bermejo, que tiene que investigar, porque mi equipo está investigando qué ha pasado en Madrid. Porque en Castilla y León están ustedes seguros de que ha habido pucherazo. Sin lugar a dudas. ¿Y en Madrid ha habido pucherazo? Lo está investigando mi equipo. ¿Tienen serias sospechas de que sí? Hoy ya hemos, digamos, obtenido los datos que necesitábamos y ahora vamos a hacer ese análisis. Vamos a ver, alguien puede pensar que Bermejo es un jeta, un frívolo, un caradura al decir que en Madrid ha podido haber pucherazo cuando ha perdido por más de mil votos. Sí, yo entiendo que la gente puede pensar que soy un jeta. Pero lo cierto y verdad es que quien conozca, quien haya estado en Madrid y quien haya vivido la campaña que hemos hecho en Madrid, en Ciudadanos, que hemos estado tres meses de forma intensiva con todas las agrupaciones, haciendo multitud de eventos, y yo me he sentido arropado en muchísimos sitios de forma multitudinaria. Aparte de que la propia opinión pública ya se había hecho eco de que había una rivalidad real, de que había dos candidatos que podían ganar. Bueno, pues hombre, cuando ves luego los resultados, pues realmente es asombroso, ¿no? Porque, hombre, había agrupaciones, o sea, yo puedo citar solo tres agrupaciones de Madrid, que entre las tres ya tenía 180 votos entre las tres, y en Madrid hay 100 agrupaciones. O sea, esto es un ejemplo manifiesto, y de personas que me habían transmitido su voto. Entonces, lo asombroso es ese resultado. Yo puedo, por supuesto, puedo asumir que Ignacio Aguado me ha podido ganar las elecciones, que podría ser dentro de lo razonable, pero no por un aplastamiento. Entonces, a nosotros lo que sospechamos es que se ha querido dar una imagen de una supremacía total dentro de esa victoria, para que no hubiera ninguna posibilidad, digamos, de integración o de diálogo entre diferentes corrientes en una plaza estratégica como es la Comunidad de Madrid. Pero claro, eso era una sospecha que teníamos. Pero al ver que el sistema, alguien en el sistema de votación, puede colocar votos indiscriminadamente en el cajón de uno y quitárselos a otro, pues ¿por qué no me van a ver a mí quitado votos, cientos de votos, y ponérselos a Ignacio Aguado? Usted sospecha que en Madrid con usted puede haber pasado algo similar a lo que pasó en Castilla y León. Usted nos ha traído un cuadro de Castilla y León que vamos a pedir a nuestros compañeros que proyecten con el que trata de mostrarnos qué. No, el cuadro que tenéis es lo que ha publicado el diario de Valladolid o no sé quién es. ¿Lo estamos viendo? Cuéntenos qué es lo que vemos. Bueno, aquí vemos a Albert Rivera. En el cuadro que se está proyectando en pantalla, sí. Bueno, ahí lo que se ve es la secuencia horaria, esto es lo que han hecho los compañeros de IGEA, que yo ya disponía de esta información desde el sábado pasado, porque además uno de los miembros de la candidatura de IGEA estaba en mi candidatura en el Comité Ejecutivo de Ciudadanos en el año 2017, entonces yo esto ya lo sabía desde el sábado por la noche. Entonces, ahí se ve en esa descripción horaria... ¿En cada franja horaria qué votos van para... Exactamente, en intervalos de dos horas. Entonces, se ve claramente cómo IGEA va en cabeza y en el intervalo que hay, creo que es de las 3 a las 4 de la mañana, le enchufan 50 votos a ella, o 53, y mientras que IGEA tiene 0, bueno, ahí es cuando... O sea, todos los que estaban de despedida de soltero, llegaron de repente a esos 53 y votaron. A las 8 de la mañana. Vale, esos. Y luego, claro, de IGEA estaban todos durmiendo. Y luego, como no levantaban el resultado, veis que sigue teniendo IGEA más 12, más 11, más 12, en la parte de abajo, le meten otro chute de 58 entre las 8 y las 10 de la mañana, justo antes de que se terminen las votaciones. O sea, usted en este cuadro lo que detecta es que a determinadas horas curiosas recibe uno de los candidatos en concreto un chute de votos... Para que gane. Pero es que, sí, pero don Javier, es que, vamos a ver, es que no tiene por qué haber sido el chute solamente ahí. Ahí es donde es descarado. No, porque muchas veces la gente es tan burda haciendo las cosas o siente tal inmunidad o impunidad que hacen las cosas y se creen que la gente es estúpida. Pero es que probablemente, a lo largo del espacio horario, ¿no?, de todo el día, le estuvieron enchufando votos a ella. Porque, igual que lo hicieron a las 3 de la mañana, lo podían haber hecho a las 2 de la tarde, a las 8 de la tarde, a las 10 de la mañana. Esa es la realidad. O sea, yo cuando, el otro día... Si deseas levantarte para mostrarnos con claridad, más o menos... No, bueno, es que como estoy atado al micrófono, lo que quiero deciros es que ese fraude se puede dar en cualquier momento. O sea, no tienen por qué ser solo esos 82. Esos 82 son los que han llamado la atención. A ver, muéstranos, por favor. Ven conmigo, sin problema. Sin miedo. Yo con esto hubiera ganado mis primarias también. Eso es. Y nos muestras a qué te referías cuando nos dices eso. Entre las horas que se van marcando, de 10 a 12, de 12 a 14, Silvia Clemente, por un lado y Francisco Dicea, van recibiendo votos. Y entre paréntesis es el acumulado, ¿no? Entonces, 115 van haciendo... Y entonces se ve claramente aquí abajo, en verde, vemos la diferencia... 55, 50... Esta es la diferencia a favor de Igea. Ajá. Entonces, ¿dónde se dan cuenta mis compañeros del Pufo? Aquí, ¿eh? Cuando... Entre las 2 y las 4 de la madrugada... Claro. Se reciben... Recibe 53 votos, Silvia Clemente, frente a 0 votos de Igea. Claro, que esto es solo el de la despedida de soltero. Y esto de aquí, ¿eh? Pero como aún así sigue ganando Paco, le mete en otra inyección al final. Entre 8 y 10 de la mañana, 58 votos que le inyectan, ¿no? Eso es. Y ya gana Silvia. Consigue la diferencia. Vamos, a ti lo que te sorprende es, por tanto, que en momentos determinados reciba tal aluvión de votos. Sí, pero no solo eso, sino que es que esto que ha ocurrido aquí y aquí, probablemente también ha ocurrido aquí, aquí, ¿sabes? O sea, no tiene por qué... Que de manera discreta haya ido insuflando votos. Vamos a ver, yo la semana, cuando estuve yo, precisamente en la mañana de Federico, cuando me preguntaron sobre qué opinaba yo de qué iba a pasar en estas selecciones, yo les dije, estaba en esa entrevista que me hizo Federico Jiménez Losantos, le dije, don Federico, va a ganar Francisco Igea, pero además por goleada, porque yo estaba en contacto con esa candidatura, pero es que no ha ganado por goleada. O sea, si le quitamos los 85 que le ha quitado la comisión, los 82 que le ha quitado la comisión de garantías, ha quedado ajustada también el resultado. Por lo tanto, yo afirmo que es que en toda esta secuencia ella también recibió chutes. Vale, esto es... No solo aquí y aquí. Me explico. Silvia Clemente y Francisco Igea... Las encuestas internas daban a Igea una diferencia de votos clara. Este cuadro que tiene usted de Castilla y León es el que ha solicitado de Madrid, en el que le veremos a usted, Bermejo aquí y a Guado aquí, para que sepamos exactamente lo mismo. Efectivamente. ¿Ha tenido usted ya acceso a esos datos? Los he recibido ya hoy. ¿Los está analizando? Y mi equipo, pues ahora mismo, ahora ya son en la noche, pues probablemente a lo largo del fin de semana sabremos algo. ¿Ha observado ya algún chute similar? Sí, ya hemos observado algún chute. ¿Le da que pensar que se ha producido pucherazo también en las primarias en Madrid? Es pronto para decir esto, pero lo que sí le puedo afirmar es que esa diferencia tan grande, que lo que pretendía era dar un resultado de aplastamiento y decir de supremacía, eso es lo que a lo mejor podemos de alguna forma desmontar. Insisto, yo puedo respetar que haya perdido, pero no por esa diferencia tan grande, y eso es lo que ahora vamos a analizar. Pero insisto, será este fin de semana que es cuando la gente que trabajamos tenemos tiempo para estas cosas.